... Continuamos, continuándomos respondiendo a sus preguntas, a sus dudas, a sus sugerencias... ...y continuamos también, alcalde, como lo dejábamos en la última parte, hablando de turismo... ...y en este caso hablando de CIEs, unas CIEs que decíamos nosotros en Radio Vigo... ...vuelen alto, las veíamos en la portada de la revista de Irnostrum, bueno, en la revista de este mes de agosto... ...y mucho más alto, que tienen que seguir volando en próximas fechas. Sí, las CIEs son una joya, la verdad es que las CIEs son un paraje inigualable, ¿no? Y que además Vigo mantuvo siempre con un enorme respeto, en Vigo siempre hubo un enorme respeto sobre las CIEs... ...que es lo que permitió que llegaran hasta nuestros días como son... ...porque son unas islas en las que no hay edificación. El camping, los dos edificios que hay allí... Exacto. Yo tengo una foto que me regaló alguien, de allá de los años 30-40, que es un fraile franciscano paseándose por la playa. Pues debe ser que allí había franciscanos, principios del siglo XX, ¿no? Porque no me han de investigar mucho la cuestión, pero la foto es eso. Y claro, es un paraje inigualable medioambientalmente, no hay nada igual a las Islas CIEs, ¿no? Van a ser Patrimonios de la Humanidad, en el otoño empezaremos ya la tramitación... ...pero por el camino y siempre van a ser una gran muestra de lo que es esto, esto es bueno. Alcalde, se hace... No hay nada en el mundo como esto. Se hace muy duro estar encerrados en este plato viendo estas imágenes. Sí, sí, sí. El lunes, Cristina, ya vamos a dar un paseo durante el día hasta ahí. Y las vamos a disfrutar paseando. Yo también aprovecho y de vez en cuando las veo y veo cómo está aquello. Voy a ver también la limpieza y cómo están. Pero claro, esto es un municipio de Vigo, ¿no? Decía que los de otras zonas, y con el cariño, ¿no? Dicen que es de allí, ¿no? Los de Bueo dicen que es de Bueo, los de Cangas dicen que son de Cangas, pero no, son de Vigo. Así es o no es. Bueno, es normal que todos quieran tener un cachito. Normal, es normal, es normal. Y entonces son este paraje medioambiental, pero son una gran bandera turística. Porque en este momento en el turismo los ciudadanos queremos cosas con cualidad, con calidad. En cosas distintas, ¿no? Venir a Vigo y poder ir a pasar un día a las Cies es un privilegio. Es un privilegio. Es una cosa inigualable. Primero, porque la inmensa mayoría de los que vienen jamás montaron un barco. Nunca. Vienen de Centro Europa, vienen de zonas de la península. Y no montaron un barco nunca. De hecho, hay mucha gente de Vigo que nunca fue a las Cies, ¿eh? Y tenemos que ir todos a conocerlas, que nos gusta mucho. E, después, por tanto, un paseo en barco, 45 minutos, es precioso, ¿no? Después llegas allí y aquello es excepcional. Hay zonas de sol, hay zonas de sombra, puedes hacer todo. Hay un camping, se puede pernoctar, bueno, previos los permisos para estar allí. Ir a ver los faros y, sobre todo, el faro alto es espectacular subir aquello, que es un zigzag. Hay que caminar un poquillo. Es tanta pendiente que hay que subir en zigzag, porque si no es como quien escala una montaña. Y no va a ser aquí todos haciendo un chus lago por el faro para arriba. Y, después, puedes comer allí, bien, con un precio razonable todo. Y, después, por la tarde, el viaje de vuelta. Bueno, esto es un privilegio. Esto es un privilegio que, además, haces por muy poquito dinero, porque es el billete del barco, que no hay nada, y lo que hagas allí de comida. O sea, encarecemos mucho. Nosotros damos unas bolsitas, cuando te vas, para que todos los residuos que lleves y hagas, los metas en bolsitas y los traigas de vuelta. Y, entonces, al llegar al puerto, hay allí unos contenedores y se tiran contenedores. ¿Sabes que todo el mundo lo hace? Porque genera conciencia. Y, después, claro, tenemos algo tan extraordinario que, hasta en la campaña, nos ayudó la gaviota, que robó aquella cámara de filmar a unos turistas, la llevó, filmó y la volvió a dejar. Y tenemos esa cinta. Es único en el mundo eso. Es la primera vez en la historia que una gaviota roba una cámara que se llama GoPro. Una GoPro, que son unas cámaras pequeñitas, la roba, se va con ella, filma el acantilado, ve que no es de comer, la deja, pero la dejó en el acantilado, no lo asultó. Era una gaviota educada, alcalde. Era una buena gaviota, sí. Y estas son las tíes, ¿no? Así que vamos a seguir adelante. En el otoño empezaremos el proceso. Llevamos dos años de precampaña y sirvió ya para que todo el mundo diga que las tíes lo van a conseguir. Fue muy importante lo que hicimos. Pero nosotros sabemos lo que hacemos. Yo no improviso. Yo sé bien lo que hago. Y lo estudiamos bien. Y hicimos dos años haciendo que toda España hablara de las tíes. Solamente hablar. Aún entramos. Ahora ya vamos a empezar en el camino, que es anotarla, hacerla, y empezar a ver los criterios. O sea, hay cuatro criterios medioambientales y las tíes, con uno, te lo dan ya. Y las tíes reúnen dos o tres de los poquitos parajes del mundo. Porque tenemos especies de flora únicas en el mundo. Tenemos especies de pequeños lechos que están en las rocas que solo hay en las islas tíes. Y después hay una parte también que es el criterio de conformación de la tierra. Tenemos una playa fósil. Tenemos una playa estable allí, fósil. Y después el tercero es paraje de una belleza inusitada. Bueno, no hay uno más bonito en el mundo. Eso ya no tiene discusión. Por lo tanto, casi tres. Con uno, lo tenemos. Por eso vamos a medir bien los tiempos, porque eso tiene un tiempo, tiene un proceso. Tenemos que pasar por la Asunta de Galicia. Yo de la Asunta no me fío. Y ya lo digo. ¿Y saben por qué? Porque la Asunta no quieren que sean las Islas Tíes. La Asunta quieren que sean todas las Islas de las Tíes, Pontevedra y Villagracía. ¿Y saben qué pasa? Que Pontevedra y Villagracía no reúnen los requisitos. No es que tengamos nada en contra, que no lo tenemos, ¿no? Pero las Tíes sí. Es decir, el paraje natural extraordinario son las Tíes, pues porque la Isla de Osa está habitada. Y por lo tanto, ya no tienen los elementos de especies únicas. Y por lo tanto, no, no, nosotros vamos a hacer Tíes patrimonio de la humanidad. Y claro, yo sé que no contamos con la simpatía de política de la Asunta. Hay elecciones y todo puede pasar, ¿no? Pero es igual, lo vamos a conseguir desde ahí Gobierno de España, desde ahí Lista de Espera, desde ahí UNESCO. Por lo tanto, es un proceso reglado largo. Por ejemplo, hay un momento en el que tiene que estar un año en una lista de espera y está regulado. En el momento en el que entra a UNESCO tiene que estar un año allí, en stand-by, quieto. ¿Para qué? Pues para que todo el mundo pueda observar, comprobar, opinar, conocer el producto, suma, conocer las Islas Cíes. El proceso para sacarlo suele estar entre tres y cuatro años. Y empezaremos en este otoño y lo vamos a conseguir y a partir de poco tendremos Cíes patrimonio de la humanidad. En este momento, el barco que ganó la Copa del Rey, el barco de Pedro Campos, lleva en la vela Cíes candidato a patrimonio de la humanidad. Y salen todas las televisiones del mundo. Nos lo da gratis. Yo se lo agradezco mucho y lo quiero decir aquí en público. Que son muy bienvenidos, Pedro Campos es la tripulación de su barco, que es MAFRE. Muy bienvenidos porque nos están haciendo una programación de Cíes extraordinaria con coste cero. Alcalde, pues a partir de octubre esperamos tener buenas noticias. Este lunes yo ya sé que usted no da puntadas sin hilo, va a hacer muy buen tiempo. O sea que ya nos contará cómo se encuentran las islas. Importante porque va a hacer buen tiempo durante todo el fin de semana. Y ojo, que ahí está el marisquiño. Enseguida le voy a preguntar por este asunto, porque sé que hay cambios, por ejemplo, en las líneas de autobuses para dar servicio en todos los puntos de la ciudad, a los que se quieran acercar aquí al puerto, también en Prazado Rey, donde van a estar los conciertos. Pero antes vamos a seguir con preguntas. Nos volvemos a preguntas vía televisión con Ángeles. Lo que tenía que hacer era una petición de que arreglasen un poquito las acedas que prepararon, que están las baldosas todas levantadas. ¿De las calles humanizadas? Sí, de las que humanizaron. Eso, desde luego, quedó fatal. O sea, que hace falta más mantenimiento en esas calles humanizadas. No, lo que tienen que asegurar bien las que están levantadas, porque a veces vas caminando y tropiezas y te vas hacia adelante. Sí, tienen que vigilar un poquito eso. Por lo menos retocarlas. Ángeles, ¿no nos acotaba en ese momento en qué calle en concreto, Alcalde? No, bueno, esto... A ver, Vigo está... Tenemos humanizadas en este momento 700 calles. Y, miren, yo muchas veces veo coches aparcados con las cuatro ruedas en la acera. Las cuatro ruedas. Las aceras no están preparadas para eso. Las aceras son para las personas que pesamos 60 kilos, 70, 80, un poquito más, pero es nuestra media de peso, no es más, ¿no? Claro, si tú de repente ves un coche que pesa 2.000 kilos con las cuatro ruedas, claro, rompen las aceras. Y entonces nosotros tenemos cuatro brigadas de mantenimiento. Continuamente sucede también que cada vez tenemos más calles humanizadas. No, las calles humanizadas están muy bien fantásticas y no hay una ciudad en el mundo como nosotros. Es cierto que nuestra demanda de calidad es extraordinaria. Y yo le agradezco que nos lo digan. Y además agradezco mucho que me digan dónde. Porque entonces mandas la brigada e inmediatamente actúan. Porque muchas veces desde que te rompe la acera hasta que lo percibes, pues pasa una semana. Claro, es una semana que tiene una baldosa rota. Pero las arreglamos inmediatamente con estas brigadas. Después, hay algunas calles que no están bien hechas. ¿Saben dónde están? Por ejemplo, la calle Príncipe. La calle Príncipe, que no es una modernización que haya hecho yo, que es anterior, pues los camiones de reparto de producto los rompen. Entonces uno se pasea por la calle Príncipe y ve que hay baldosas rotas. No, es que el modelo no es bueno, no se hizo bien. El modelo de granito mal puesto en sitios donde, porque hay comercios, tienen que entrar camiones de medio porte y camiones de la basura, pues tienen que estar hechos de otra forma. ¿Saben dónde pasa esto también? En zonas de adoquinado hechas en urbanizaciones anteriores a mí. Marqués de Valladares hubo que reponer Rontero, porque no estaba suficientemente bien cimentado. Ahora estamos en García Ollocchi, porque tiembla aquello, porque no está bien cimentado. Y en la zona de la Alameda también, donde tenemos que estar actuando continuamente. Y esta es la cuestión que esta señora percibe, y es en la que estamos actuando. Claro, si tú tienes 700 calles, que ya somos casi 200.000 personas que tenemos nuestra calle humanizada, y voy a hacer todo Vigo, y voy a ser alcalde para humanizar todo Vigo. Pues nosotros lo que queremos es la cooperación. Primero, ni un coche en las aceras. Que los coches rompen las aceras, que no aguantan, que no son para eso. Después, mire, yo el otro día iba en el coche mío, y paré allí en un semáforo y metido al lado en la acera un coche. Pero un coche, las cuatro ruedas allí metido en el medio de la acera. Claro, va un señor, una señora, un peatón, una mamá, una abuela, un papá, un abuelo con el niño del carrito, usted, que tiene niños pequeños, pues tienen que bajar a la calzada, porque el coche decidió que allí no molestaba. Pues molesta y rompe. Después metemos multas, que cada vez metemos menos multas, porque yo no quiero que se multe. Pero es cierto que la policía decide, no soy yo el que da la instrucción. La policía toma sus decisiones profesionales. Pero pues dicen, ¡ay, al alcalde, multa! Hombre, pero como no te va a multar el policía si tienes el coche entero metido en el medio de la acera. Bueno, es que aquí no molesta. No, no va a molestar. La acera es precisamente para meter los coches, como todo el mundo sabe. Esta es la causa. Esta es la causa. Y por eso, pues, seguiremos en el mantenimiento, en las cuatro brigadas, y a medida que humanicemos más, porque este año estamos en una tacada otra vez masiva, pues, seguiremos metiendo más mantenimiento. El mantenimiento es, bueno, miren, una parte de la limpieza de Vigo y de que sea tan limpio son las humanizaciones. Porque las humanizaciones son procesos amplios muy limpios. Esos espacios enteros que se abrieron, que ahora tienen luz, porque tienen granito, y esto ahora tenían unas baldosas, ¡puf! Dios mío. Y algo muy importante también en las humanizaciones, que es bueno saberlo. Lo que hay debajo está sano. Yo alguna vez enseñé tuberías de traídas de agua que levantamos. Recuerdo una empima algar que llevaba 90 años. Era putrefacto. Ahora no. Ahora ya está limpio aquella. Así que yo le agradezco mucho, pero también le agradezco mucho que a través del 010 que nos avisen, ¿no? Porque entonces iremos mucho más rápidos. Pues rápidamente vamos nosotros también al siguiente mensaje, Áurea. En mi calle, vivo en la calle Cortada, en Salceda de Cacelas, y entonces hay 27 persianas y nunca las engrasan. Y hace mucho ruido. Anda. A ver si hacen el favor de engrasarlas. Y yo soy en la calle Salceda de Cacelas. En Salceda de Cacelas, aquí en Coya, amigo. Bueno, pues tienes razón. Ruido. ¿Sabes por qué? Esto es privado estricto. Porque cuando uno está durmiendo, si el vecino te baja la persiana haciendo mucho ruido, te despierta. Es una norma cívica. Aunque los engrasen da igual, las persianas hacen ruido. Y entonces, oiga, vamos a bajar las persianas y hacen ruido. ¿Sobre qué? Bueno, si las bajas a las 7 de la tarde no pasa nada. Pero si las bajas de noche, que es cuando mucha gente las baja. Y claro, donde hay un dormitorio, en viviendas de pisos, pues arriba hay un dormitorio también. Si el dormitorio de arriba, de repente, pum, 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 toda la casa se despierta. Entonces vamos a ser cívicos. Lo digo porque esta noche, esta noche, pues el vecino de arriba soltó la persiana. Miro para qué se dice, porque soltó la persiana haciendo ruido. Y yo comparto lo que dice esta señora. En Salceda de Caselas y en todas las calles. A verdad, a lo mejor en un sitio donde pueden estar un poquito más deterioradas. Pero claro, esta señora vive la suya. Y es cierto, en las ciudades tenemos que coger hábitos. Hábitos cívicos. Sobre todo en verano, que tenemos las ventanas más abiertas, dormimos así con un poquito más de... Yo no, porque nosotros, claro, lo llevamos bien, ¿no? Cristina lo lleva peor que yo. Pero yo lo llevo bien. Y vamos a tener normas de eso, ¿no? Pues hablar en voz baja por las calles, por la noche. Porque en invierno no pasa nada, pero en verano sí. Y esta señora me hace gracia porque esta noche mismo, los vecinos de casa, pues bajaron con un poquito de premura la persiana y te despiertas. Son normas de convivencia ciudadana que tenemos que ir aprendiendo. Hay algunas. Claro, el agua y la luz, perdón, la luz por la noche es más barata. Se puede poner la lavadora, pero la lavadora hace ruido. Y dependiendo de dónde estén colocados en las casas, pues hay alguien que puede sufrir el ruido de una lavadora. Quiere decir que hay que tener costumbre. Es bueno ahorrar electricidad y poner cosas por la noche. Pero hay que pensar si donde la tienes puede hacerle ruido a un vecino o a tu casa misma, ¿no? Y son normas que cada vez somos, en vivo somos muy civilizados. Y la verdad es que va todo bastante bien. Hay algo que hay que seguir presionando. Los excrementos de los perros. Los perros son unos animales magníficos y les queremos muchísimo. Pero hay dueños que no los atienden. Son los dueños y los perros no tienen culpa de nada. Y los dueños tienen que encargarse de atender a los perros como corresponde. Alcalde, pues ya casi acaba de responder a dos de las cuestiones que nos dejaban Juana. Que nos quejaba también de los excrementos de los perros. En este caso, en el parque de Abouza. Y también un mensaje que nos dejaban el contestador automático en este sentido. Respondidos esos dos, que yo los doy casi por respondidos. Déjame que le diga algo de perros y de... Estamos ya y tenemos dos playas de perros seleccionadas. ¿Cierto? Tenemos una en la carretera cortada. Que es una playa, ya estará señalizada, ¿no? Que no hay bañistas. Por tanto, no molesta a nadie. Preparándola ya para perros. Y tenemos una playa en una zona de Toraya. Que también es una playa que puede estar muy bien preparada para perros. Esto tiene que ser una ordenanza. Tenemos que hacer la tramitación. Pero que en Vigo se sepa que vamos a tener el próximo verano y primavera. Dos playas de perros. Estoy segura de que muchos espectadores se acaban de alegrar también de esta noticia. Y de saber que ya en 2017 podrán llevar los perros esos dos arenales. Le decía también que quería hablar de deporte. El Celta va a volver a casa con un trofeo desde Italia, después de la gira italiana. Y después de haber ganado ayer al Saloso, Sassuolo, perdón. Siempre le he puesto un montón este nombre. Y haber empatado con el Milan. La primera vez que un equipo extranjero participaba en ese trofeo. Y un espectador nos habla de otro trofeo. Es el caso de Ventura que nos pregunta por qué después de tantos años el prestigioso trofeo Ciudad de Vigo, que antes llegó a ser triangular y últimamente a un solo partido, pues no se sigue celebrando. Bueno, el torneo de Ciudad de Vigo iba a mil personas. Como mucho dos mil. Nosotros no podemos creernos nuestras propias mentiras. Una vez que el Celta está en el nivel de fútbol en el que está, ya tenemos el mejor fútbol del mundo durante un año. El torneo de Ciudad de Vigo, pues era un torneo de preparación para el Celta. Por cierto, cuesta caro. Porque el torneo de Ciudad de Vigo puede costar 100.000 euros. Y claro, la cuestión es que es mejor hacer un trofeo al que no va prácticamente nadie. Dos mil personas, y yo fui siempre, y veo que casi no hay gente, o usar ese dinero para el fútbol base del Celta. Esa es la cuestión. La cuestión es que es mejor. Pues yo prefiero usar ese dinero para el fútbol base del Celta. Prefiero. Y por tanto que los chicos que juegan en categorías infantiles y juveniles y de pequeñitos del Celta, pues tengan un poquito más de ayuda municipal. Porque, mire, nuestro objetivo es el campo de fútbol. El Celta ya tiene su vida propia y ya va como una moto y mira además que alegrías nos da. El campo. Estamos haciendo un campo nuevo que es una cosa excepcional. Y además, dentro de un mes ya se va a empezar a ver. Ya se va a empezar a ver en serio. Estas grandes estructuras metálicas que vamos a montar y que se van a subir allá arriba, las planchas de acero celeste, va a ser una cosa excepcional. El nivel de fútbol del Celta es elevadísimo. Ya no hay un torneo de verano que iguale lo que el Celta es capaz de hacer. Y esa es la nueva filosofía. Nosotros, ¿qué hacemos y qué queremos hacer? Nosotros apoyamos muchísimo al Celta. Muchísimo. El que entre la Diputación Carmela Silva y el Ayuntamiento Abel Caballero vayamos a hacer un estadio de 30 millones de euros. Porque es un estadio nuevo lo que estamos haciendo. Construido sobre lo antiguo, pero es un estadio nuevo. Pues somos la única ciudad en el mundo que lo está haciendo. Y menudo campo de fútbol que estamos haciendo. Eso tiene los pequeños inconvenientes de la obra. Igual que usted cuando arregla una habitación de su casa, pues tiene un pequeño problema de la obra. Por cierto, se retrasan más las obras en una casa que lo que estamos haciendo en Balaído es que el retraso es prácticamente cero. Ahora, el PP fala. Sí, el PP afala. El PP fala, el Partido Popular, fala, fala, fala. Pero no nos explica nunca por qué la Junta le dedica cero euros a Balaído. Cero. No nos lo explica nunca. Lo pagamos la Diputación, Presidenta Carmela Silva, Primera Teniente Alcalde de Vigo. Y el Ayuntamiento Alcalde de Abel Caballero. Por tanto, lo paga Vigo todo. El resto, cada vez más deporte base, más deporte base. Es lo que nosotros queremos. Porque el CETA tiene su propia vida. Y le vamos a dedicar 30 millones de euros. ¿Qué estamos haciendo cada vez más? En vez de entrar en deportes de élite, que también estamos entrando y mucho. Porque el deporte de élite, salvo el CETA, el resto, prácticamente lo mantiene todo el Ayuntamiento. Al Coruso le estamos ayudando, al Boluza, todos, todos en fútbol, en otros deportes. Pero cada vez más deporte de base. Y el próximo año habremos duplicado en solamente dos años el apoyo que damos al deporte en Vigo. En solo dos años. Desde que sacamos 17 concejales, y lo dije que lo iba a hacer en cuatro, pues no, en dos. Duplicar la ayuda al deporte. Alcalde, el deporte o marisquiño, a la vuelta de la esquina. Bueno, es también otra acción que, fíjese, déjeme que empece por esta parte. El marisquiño es un fenómeno mundial, extraordinario, de una importancia capital. ¿Quién lo financia? El Ayuntamiento y la Diputación. Otra vez, el caballero, Ayuntamiento de Vigo, Diputación, Carmela Silva. Este es el resultado electoral de hace un año. Yo dije, si nosotros ganamos las elecciones y la Diputación, va a tener dedicación especial a Vigo. Y ya está, ya está. Entonces, ¿esto qué está pasando aquí? Pues entre la Diputación y el Ayuntamiento. Prácticamente nadie más, ¿eh? Prácticamente nadie más. Dicho eso, Vigo lleno, buen deporte, buena costumbre, porque es un deporte muy sano. Parece que no. Porque siempre creemos que estos deportes urbanos, ¿sabe? Pues no, es fantástico, ¿eh? Porque son chicos de 14, 15, 16, 17, profesionales de hasta los 25, vienen los mejores del mundo. Tenemos aquí a todo el mundo pendiente de esto. 1.200 deportistas venidos de todos los continentes vienen a Vigo. 150.000 personas presenciándolo. Conciertos en la Plaza del Rey. Todo, 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 todo. Y esto es una parte de la actividad en la que estamos encantados. Porque ya es de todos, o sea, uno cuando va a verlo cree que solo hay chicos jóvenes y chicas, no. Hay mediana edad, hay gente mayor, aquí estamos todos, lo pasamos todos. Y vemos esta forma de hacer deporte extraordinario. Vigo es, déjeme que haga una broma, lo voy a hacer. Hay dos puntos de atención en este momento. Río y la Olimpiada y Vigo y el Marisquillo. Y todo el mundo, ya está. Ojo, que lo hablábamos en la presentación, que desde que en Japón 2020 van a ser olímpicos, el skate, hay muchísimos países pendientes de nosotros. De hecho, se va a retransmitir por streaming en 50 países y en directo aquí en Localia Vigo Televisión. Déjeme también que haga la cuñita, porque el sábado a partir de las 3 y media y el domingo a partir de las 5.45 podrán seguir también. A través de esta sintonía, a través de esta cadena, el Marisquillo. Es que en Localia, esta emisora es una gran emisora de televisión. De Localia es una gran emisora de televisión. De Localia nos da, y nos da siempre el perfil de Vigo en tiempo directo, en tantos y tantos actos, en los noticiarios, en todo. Esto es una gran cadena de televisión. Lo son, magnífico. Yo estoy muy orgulloso de esta cadena en Vigo. Alcalde, me encantaría esto como final, pero todavía nos quedan tres minutos, así que vamos a aprovechar y responder una pregunta más. En mi calle, sí, Manuel de Castro, tenemos unos árboles que sueltan como una resina. Y las calles, las aceras, están muy sucias. Y en los coches se pega todo. O sea que eso es un tema principal de hace muchos años ya. Había quedado hace unos años en cortarlos y poner otra clase de árboles, pero no lo hizo. Juana, que se llamaba... Es una enfermedad del árbol y está resuelta. Bueno, alcalde... Es mi zona, yo vivo ahí. Yo vivo por ahí, que si no yo, en nuestra casa. Y es una enfermedad. Pasó también en Sanjurjo Badía. Y entonces es una enfermedad que produce que el fruto del árbol sea resinoso. Es un aceite. Pasó también en las avenidas. Entonces, ese aceite cae y va haciendo manchones. Tiene razón esta señora, pero ya está curado, ya está resuelto y ya está todo solucionado. Alcalde, pues ya que ha sido tan breve que le decía... Nos da tiempo uno más. Vamos a ver lo que nos decía María Laura. Y yo adelanto que, como le decía, esta vez hemos salido a la calle para buscar espectadores o ciudadanos de Vigo que quisieran hacerles preguntas. Pues bien, no todos tenían quejas o sugerencias. Y aquí un ejemplo. La calle está muy bien, que vivo ahí en Rosalía Manuel de Castro. Y allí está todo bien. Todo bien, está. Y él arregla mucho, mucho. Este alcalde, llevo aquí 60 años y nunca mire un alcalde que invertiera tanto dinero en Vigo como para arreglar las cosas. Onde metían los otros el dinero, en el bolsillo de ellos, ¿sabes? Digo yo. Porque este hombre gasta mucho dinero en arreglar las cosas. Dice que aún sigue haciendo, sigue haciendo. Bueno, para que no vea que todos son quejas. Yo se lo... No, a ver, si las quejas son siempre muy positivas. A mí me gusta que digan porque hay que actuar. Por cierto, en lo anterior me equivoqué. Dijo Manuel Castro, de Castro. Yo no entendí Manuel de Núñez. En Manuel de Castro estamos en proceso de saneamiento. Son árboles muy antiguos. Son árboles de hace muchos años. Y efectivamente es la misma enfermedad y está en proceso de saneamiento. Donde ya lo quitamos y curamos es en Manuel Núñez, que es donde la zona más en el centro. En Manuel de Castro estamos... Mire, esta señora, yo le agradezco muchísimo lo que acaba de decir. Porque esta es la opinión general en la ciudad. Y es... Nosotros, con el mismo dinero que otros antes, estamos revolucionando la ciudad. Y aún encima bajamos la deuda afero. Y aún encima bajamos los impuestos. Y miren lo que estamos haciendo. Y por el camino hasta hacemos el campo de fútbol. Y es una opinión muy generalizada en la ciudad. Y yo le agradezco muchísimo porque yo trabajo 24 horas al día. Estoy dedicado todo el tiempo a esto. Y cada vez que alguien me hace un cariño de estas características, como esta señora, dijo en 60 años, lleva 60 años en vivo, y te dice que nunca ha habido nada igual, yo se lo agradezco muchísimo porque ya me da ánimo para trabajar cuatro semanas más. Alcalde, muchísimas gracias, como siempre, por haber respondido a las preguntas de nuestros espectadores. Cristina, muchísimas gracias por venir. Encantada, de verdad. La esperamos el próximo jueves, como esperamos también al regidor. Vamos a responder las preguntas, ya sus preguntas, el próximo jueves en directo. Así que pueden seguir enviando los mensajes por la vía habitual, tanto en el correo electrónico como en el contestador automático. Pero ya con Paula Montes de regreso, los esperamos a las 10 en punto de la noche aquí en Localia Vigo Televisión. Gracias también a ustedes. Gracias. Gracias por ver el video.